Muy buenas noches, voy a hacer un arroz con cilantro. Aquí tenemos el cilantro, la licuadora, dos tazas de agua, tengo aquí el polvo, para dos cucharadas de cubito no, pero el polvo, que son para caldo, sabor a pollo. Tengo aquí una taza de arroz, tengo aquí el ajo ya molido, la pasta de ajo, que voy a usar dos cucharaditas de ajo. Para proceder, cojo aquí dos cucharaditas de ajo, lo mezclo con el agua, lo mezclo con el agua, tenemos ahí dos cucharaditas. Tenemos aquí, voy a echarle dos cucharadas de caldo de pollo, y vamos aquí a coger un puñado de cilantro, vamos a echarlo en la licuadora, con esta misma agua de caldo de pollo, y el ajo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo más, porque yo quiero el arroz verde. Verde Verde Agregándole poco a poco Hay mucha gente que lo cuela pero no lo voy a colar Vamos a echarlo aquí Estas son las dos tazas Que vamos a usar Vamos a proceder a lavar La taza de arroz Para quitarle el almidón Aquí estoy lavando el arroz Para que suelte el almidón Me gusta lavar el arroz Ya está blanco El agua está saliendo limpia Vamos a dejarlo que se ocurra Y una olla Un calderito Vamos a untarle Mantequilla Y un poco de aceite Para que no se queme Como una cucharadita de mantequilla Y aceite Aquí tenemos Aquí tenemos Si está viendo el aceite Un poco de aceite Como una cucharadita Y una de mantequilla Para proceder Echar el arroz Vamos a echarle Vamos a echarle las dos Lo tengo en el número tres Para que no se queme Tengo que estar moviéndolo Bien Como 5 minutos vamos a estar moviendo el arroz con un poquito de aceite y la mantequilla. Vamos a proceder a echar la mezcla. Vamos a proceder a echar la mezcla. Vamos a proceder a probar de sabor. Necesita echarle más caldo de pollo. Está bueno de sal. Está perfecto. Vamos a dejarlo ahí sin no moverlo más nada hasta que se seque el arroz. Vamos a proceder a darle movimiento el arroz. Vamos a proceder a ponerle la tapa para que se siga cocinando. Bueno, así nos quedó el arroz de cilantro con unos plátanos maduros. Miren el colorcito como quedó el color. Espero que les guste. Espero que les guste. Compartan, suscríbanse a mi canal. Y el arroz tiene buen gusto y huele bien rico. Bye.